Perfecto, muchas gracias amigos de Técnix por continuar con nosotros aproximadamente hace una hora más o menos que concluyó la conferencia de prensa diaria que da el gobierno de Costa Rica en este caso pues desde el Ministerio de Salud hoy un poco diferente, se tuvo el contacto con una de las personas nacionales que ha sido que tiene COVID inclusive con su esposo y un poco más de testimonio en una conferencia diferente, como siempre para nosotros es un privilegio tener como siempre los invitados que nos acompañan acá primero a alguien de la casa y con quien estamos haciendo esta alianza junto con la plataforma gastronómica, bares y café Luis Gámez, gracias por acompañarnos Luis Bendiciones Andrés, bendiciones Marcel espero que todos estén muy bien Gracias igualmente a Marcel, gastrónomo emprendedor, gran amigo del sector y además presidente de la Asociación Nacional de Chef gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Andrés y Luis que esté bien Muchísimas gracias Primero definitivamente estas entrevistas estos conversatorios pues han tenido una gran reacción entre muchas personas que nos siguen porque dicen bueno, en medio de sigamos haciendo alianzas sigamos pensando soñando haciendo negocios aunque no podamos abrir aunque tal vez las ventas sean bajas porque solo tenemos vía Uber o demás pero que puedan ser estos espacios para eso ¿verdad? intercambiar hacer alianzas y poder ver qué estamos haciendo para poder ofrecerlo a otros Podemos retomar un poquito Chef Marcel de esos proyectos que la asociación ¿verdad? actualmente está realizando a nivel nacional y que pues en este momento puede haber un poco de un parón por decirlo así pero que sabemos que una vez que todo se reactive volverán otra vez a estar entonces si podemos compartir un poco eso con los seguidores de Técnix y de Bares y Café Claro la asociación estaba habíamos iniciado el año creo que con varios proyectos sobre la mesa incluso había un proyecto muy cercano que era con una alianza de Bares y Café y la Universidad Latina que era proyectado inclusive era para marzo y a la misma vez también teníamos un evento bastante grande que se llamaba Similla que iba a ser un primer evento gastronómico para Pymes internacional en el país que también era para el final de abril y también se estaba trabajando sobre un evento bastante grande que era para el periodo de junio que era pues un evento de nivel internacional donde había varios colaboradores que iban a participar y que va a ser como digamos un un congreso gastronómico como tal y teníamos la cumbre de los presidentes planificado también para septiembre octubre pero bueno con todo lo que está sucediendo yo creo que no solamente en el país sino a nivel mundial yo creo que todo se tuvo que poner en stand by y pues ahorita esperar a ver qué va a pasar cómo va a suceder cuál es el tiempo que va yo creo que es más bien el tiempo que nos va a indicar más o menos lo que debemos hacer y cómo debemos hacer y cuándo va a ser en ese momento hay mucha incertumbre claro y ahí este Luis totalmente conectado con lo que fue el primer congreso gastronómico y con verdad la actualización que que se iba a hacer semanas después de que se dio ya el tema de cuarentena y todo esto pero si podemos contar un poco y ampliar eso cuál es el alcance cuáles son esas personas que cuando se retomó todo esto podrían ser parte de estos eventos ok te explico bueno primero que nada agradecer muchísimo a Marcelo y a la ANCH como tal por el gran apoyo que nos estaban brindando con el proyecto y espero que sigamos en pie con este proyecto la universidad latina como tal un socio estratégico increíble te explico la razón era muy sencilla nosotros queríamos y continuamos con la idea de hecho atraer a toda esa cultura latinoamericana Costa Rica y aprovechar la cercanía con la World Chef International y traer a nuestro país exponentes de alta calidad para que puedan brindar charlas conferencias masterclass cooking shows de manera gratuita para que cualquier emprendedor de hecho yo quería llegarle con este proyecto y como te digo pretendemos seguir haciéndolo es llegarle a ese pequeño empresario a esa señora que tiene una suadita un pequeño restaurante y que no puede accesar a este tipo de personalidades de la cocina a este tipo de chefs por ejemplo lastimosamente en dos semanas antes de la actualización gastronómica de este año se nos viene el tema de cuarentena como decís dentro de los invitados para esta ocasión traíamos a Roberto Ibañez de México el cual es el director de selecciones gastronómicas de México que venían del mundial de cocina de ganar cuatro medallas de oro teníamos dentro de la parrilla también invitado a Mauricio Armendariz el cual es el director continental de la World Chef International para las Américas y el Caribe obviamente también apuntalábamos la cultura propiamente de la gastronomía costarricense con la participación de los cuales en unión junto con la Asociación Nacional de Chef de Costa Rica pues lo seleccionamos para que sigamos una misma línea de enseñanza también porque queremos que esto vaya enfocado en técnicas y técnicas de actualidad ojalá retomar también la comida autóctona costarricense además de aprender y enseñar acerca de la cultura tradicional latinoamericana en estos momentos debido a todo esto lo tenemos programado si todo lo permite la próxima edición para la segunda o tercera semana de noviembre de este año perfecto marcel chef después de escuchar verdad este ahora que nos nos dice Luis que para noviembre y lo importante estos espacios muchos muchos profesionales del sector viendo estas entrevistas y viendo lo que pasa pueden estar diciendo bueno que llegará a pasar el mismo sector cuando un golpeado terminará diariamente escuchamos un poco las proyecciones verdad que diferentes expertos del mismo gobierno estudios de sector muestran verdad lo golpeado que está pero de otras crisis también la humanidad lo ha vivido se ha levantado y de ahí viene también mucho ese sentido de reinventarse de ver oportunidades de no quedarse solamente con tiempo ocioso en este tiempo sino poder incluso activarse hacer muchas cosas y como algo tan necesario como el comer puede ser verdad este ese impulso para que muchos profesionales que en ese momento tienen esa incertidumbre puedan tener ese ánimo de que realmente hay una oportunidad después de este momento de crisis si si yo no tengo la respuesta perfecta que va a suceder si algo claro creo que va a pasar es que yo creo que mucho de nuestro modo de ser y nuestro modo de vivir va a cambiar si la gastronomía va a ser un cambio un giro yo creo que incluso algo algo importante o algo bonito lo que estábamos viendo de esa cuarentena no sé si han visto pues que ahora que tenemos un poco más de tiempo a veces en la casa que nunca hemos sabido lo que significa tener 24 horas disponible ahora lo estamos viviendo pero usted puede observar los medios los medios digamos de información que existe como como instagram facebook todos esos medios que hay la cantidad de gente que ha vuelto a las raíces de cocinar es impresionante la persona que antes nunca cocinaba porque lo único que decía es que no tengo tiempo porque si no tenía que trabajar tenía que ir al gimnasio tenía que visitar los amigos tenía que salir a los bares que nunca tenía tiempo ahora encontró tiempo y su hobby se ha vuelto la cocina que nos quiere decir esto que significa esto significa que vamos a tener una clientela muchísimo más exigente que vamos a tener una clientela que realmente va a regresar a lo que era lo que siempre se antojaron lo que siempre recordaron que la comida de la abuela la comida de la madre yo creo que eso nos va nos va a enseñar y nos va digamos yo creo que eso es una nota que nos está diciendo cómo debemos o dónde debemos empezar a observar o dónde debemos empezar a trabajar nuevamente y qué es lo que debemos hacer en los próximos oportunidades que vamos a tener para volver a reabrir los negocios volver a hacer los eventos la gente la gente va a cambiar yo estoy estoy seguro la gente va a cambiar yo que tengo restaurantes cada día lo pienso cada día analizo nosotros vamos a hacer como una necesidad como éramos o vamos a hacer una oportunidad o vamos a hacer no sé una experiencia yo creo que va a ser mucho más experiencias que otras cosas yo creo que la gente lo está aprendiendo y lo está viviendo y yo creo que nos van a exigir mucho más y no sé qué va a pasar de aquí a diciembre a noviembre la verdad pero sí que nos van a cambiar sí vamos a cambiar Luis usted ha tenido mucho contacto en estos días con gente verdad que sigue que es parte de esa gran plataforma de bares y café cuál es el sentir general o qué buenas tal vez nos puede compartir algunas de esas conversaciones de gente inspiradora y que dice bueno yo sé que esto va a salir y que pudiera también motivar a muchos de los que nos siguen y que tal vez todavía las pilas no están tan bien cargadas bueno mira en esa parte primero nosotros como plataforma tomamos una decisión mi esposa y yo y fue que durante el mes de el mes anterior y este vamos a brindarle a cualquiera a cualquiera del gremio de gastronomía sea que tenga un restaurante o un pequeño emprendimiento y no olvidemos también a los que nos permiten adquirir los implementos y los elementos propios de la cocina si tienes una verdurería una repostería una venta de equipo lo que sea que nos manden los panel en formato este facebook y instagram les estamos dando la publicidad totalmente gratis para que lo aprovechen parte de lo que hemos conversado justamente con esos empresarios y microempresarios es retomando lo que decía Marcel primero la gente se está volviendo a estas recetas de la abuela mira que ganas tengo voy a poner una vivencia personal el día de ayer mi esposa se le ocurrió llegar y decir porque no hacemos unas papas a chocla si ya económica de hacer y dicho si ya me pasó Marcel no me quedó todo el mundo no me lo comió y nadie dijo nada este y son esas cosas que nos vamos a las raíces verdad como lo hacía mi mamá hijo de puña entonces Marcel decía la gente va a llegar más exigente porque la gente va a llegar ahora con horas poquinas lo que ha dicho este por otro lado los empresarios se están reinventando estaba viviendo por ejemplo en las noticias que lo que fueron las plataformas de servicio express de deriva que ayer colapsaron del 400% en entregas o sea la gente está pidiendo su casa porque no puede salir entonces esto está haciendo que los mismos comerciantes se reinventen y estén generando platillos en algunos casos hasta más sencillos más fáciles de transportar más fáciles de elaborar y la gente también lo está agradeciendo entonces es un momento ese pequeño empresario también puede estar voltee su negocio un poco más hacia este consumidor y si te das cuenta aquí vas a toparte de todo desde el consumidor que tiene un buen poder adquisitivo al que no lo tiene hay muchos restaurantes que se estaban enfocando única y exclusivamente a un mercado por ejemplo el de alto nivel adquisitivo y se estaba olvidando de esa clase media media baja que hoy en día pues también está pidiendo comida y que quiere probar cosas nuevas porque también puede ser el caso como se me ha comentado en algunos casos que la gente ya está aburrida de comer lo mismo siempre todos los días porque ya vamos para un mes aquí cerrados es que claro que hay muchas personas que no es su profesión sino es un hobby y a veces llegan en límite de esa esa creatividad y también a ver uno como tal yo también llevo tres semanas prácticamente encerrado en la casa y te voy a decir estoy ya estoy cansado de cocinar estoy cansado me explico o sea es que ya uno también se cansa entonces lo que tiene que hacer es que Luis le cocina a Marcel y se lo envía por eso y Marcel le envía comida a Luis yo creo que la gente también llega un momento que se aburre y necesitan necesitan distraerse porque yo creo que mucho también van a empezar a apreciar y a reconocer un poco los esfuerzos que hacen las personas en los restaurantes o los bares porque es un trabajo arduo estar en una cocina digamos yo hoy para dar un ejemplo desde las seis y media de la mañana estoy en la cocina haciendo panes haciendo repostería planificando la comida de hoy de mañana de pasado mañana asegurarme que que el almuerzo no se repite que la cena no se repite entre hoy mañana pasado mañana es toda una planificación imagínense que con la experiencia que uno tiene que planifica una persona que no tiene la experiencia como la planifica entonces obviamente el servicio del libre va a ser algo sumamente importante la oferta a nivel de negocios encontrar ese nicho saber cómo ofrecerlo yo creo que va a ser un punto importante porque ya no es solamente un del libre de que si me envío no sé una hamburguesa con papas fritas también yo creo que la gente va a empezar a trabajar bueno yo estaba planificando pero yo no sé si si voy a encontrar el tiempo pero empezar a enviar esos paquetes de comida de dos tres días para la gente para que ellos mismas con un recetario ¿no? enviar todos los ingredientes las salsas ya listas los adobos ya preparados enviar como digamos no sé el pollo la guarnición todo esto ahí un empaque específico una caja específica con una hoja de procedimiento también para reinventar un poco a la gente porque ya la gente también va a llegar un momento que se va a cansar de comer solamente hamburguesa y comer no sé estoy diciendo hamburguesas pero hay otros tipos de comida ¿no? que no son chatarras que son buenísimas pero la gente se aburre ¿no? llega un momento que necesitamos darles esa creatividad y yo creo que eso es lo que está haciendo el mercado en su mente nos está sacando una zona de confort eso es sí y creo que ese punto muy importante Chef Marcel este creo que el TICO ha valorado muchos de sus instituciones tanto de salud como de comunicaciones el sistema educativo el tener que asumir parte de ese sistema de la casa ha hecho que nos valoremos ¿verdad? y como usted bien dice el sector gastronómico es uno de ellos quiero leer unos comentarios que tenemos aquí que bueno saludando a Jorge a Jorge Durán el chef muy apreciado a quien también enviamos un abrazo un abrazo un abrazo Klaus Williams nos dicen la oferta va a cambiar definitivamente y puede ser el comienzo una revolución culinaria en Costa Rica definitivamente debemos volver a nuestras raíces y crear experiencias gastronómicas y nos puso un segundo comentario que dice menús más sencillos ofertas más atractivas y dirigidas a las posibilidades de la mayoría de las personas y ahí es donde va a haber mucho encadenamiento porque se va a tener que leer el nuevo mercado y para leer un nuevo mercado y entenderlo también van a entrar nuevos profesionales en comunicación en investigación y todo para poder unirse con todo este sector y generar esas nuevas experiencias Chef Sí, yo creo que eso va a ser sumamente importante porque ya la gente no va yo creo que a ver los restaurantes de muchas estrellas michelines y esa cocina de mucho desarrollo y de mucha investigación y todo eso yo creo que va a regresar pero seguramente en ese momento no es el momento yo creo que eso va a regresar dentro de un par de años o un poquito más allá en ese momento yo creo que la gente se va a enfocar mucho más a lo que es el producto a los productos alimentarios a los productos de época yo creo que también la segunda cadena va a cortarse va a haber mucho más más integración entre el chef directo o el propietario o el gerente o el encargado queremos llamarlo directamente con el agricultor yo creo que vamos a regresar vamos a empezar a trabajar de esa manera donde vamos a empezar a apoyarnos pues yo creo que con lo que estamos viviendo todos debemos apoyarnos todos debemos empezar a trabajar directamente con el agricultor como tal usar el producto del momento de la cosecha del día no trabajar con productos importados yo creo que eso es un ejemplo del que está pasando actualmente a nivel mundial se cerraron las fronteras y ahorita vamos a empezar a ver únicamente productos nacionales y eso nos van seguramente hay gente que va a redescubrir que es un no sé un tiquisque o que es un un tacaco si es de época pero digamos ahorita vamos a comer nuestros melones estamos comiendo un ejemplo yo fui a hacer unas compras y no pude ir a la feria porque me estoy cuidando de una cierta manera pues me encontré una piña de exportación algo que antes no existía una piña de un tamaño gigantesco por 800 colones cuando antes te daban las piñitas chiquititas así por mil y algo colones ¿qué quiere decir? que significa que nuestro buen producto que tenemos coser y que tenemos productos extraordinarios pues vamos a empezar a encontrarlos a conocerlos a trabajarlos mejor y empezar a ofrecer eso a nuestros clientes lo cual antes no existía eso prácticamente porque compramos productos congelados productos ya procesados productos digamos de segunda o de tercera o sea me explico entonces era mucho más fácil antes yo creo que ahora nos va a tocar la sencillez va a ser lo complejo regresar a las raíces no es sencillo más la cocina costarricense la cocina costarricense es compleja tiene procesos usted sabe cuántos procesos lleva un picadillo o sea es impresionante entre pelarlo cortarlo sufrirlo arreglarlo o sea esos son procesos ¿no? entonces yo creo que en buena hora me encanta lamentablemente no me gusta lo que está pasando en el mundo pero me encanta lo que estamos viviendo actualmente y yo creo que para allá vamos para allá vamos tenemos que ser muy solidarios y nada consumir local comer local y comer en el barrio y ya y y ser mejor cada día yo creo que eso es lo que va a pasar Luis esas alianzas van a ser importantísimas ese esfuerzo que hace Bares y Café de brindar ese espacio a personas empresas emprendedores del sector es importantísimo hemos visto como iniciativas han hecho que la solidaridad salga ¿verdad? del más ser costarricense y esas alianzas se van a ocupar desde ya y por un buen tiempo dejarlas permanezcan y como la gente inclusive puede llegar a Bares y Café buscarlo usted para poder crear y fortalecer esas alianzas Luis es que veámoslo de esta manera voy a volverme si me lo permiten a colgarme de las palabras de Marcel ok dígame que sí Marcel ok veamos estamos hablando de los clientes estamos viviendo el inicio del problema la gente tiene que entender eso nosotros apenas estamos viendo cómo nos está empezando a afectar esto pero la afectación de esto no es el hecho de quedarme en casa quedarme encerrado en estar aislado es lo que viene estamos hablando de la última información que leí solo en Costa Rica estamos hablando de más de ocho mil empresas gastronómicas hablando desde la señora de la esquina que vendía empanadas taquitos el restaurante Best Western que se va a operaciones contabilicemos más o menos todos ya vamos por ocho mil negocios gastronómicos centrados ok vamos por ese lado estábamos hablando que Costa Rica manejaba en estos momentos para este para el año pasado perdón tres punto un millones de visitantes extranjeros se está hablando que para que eso vuelva a suceder van a pasar de dos a tres años se está hablando de que la tasa de desempleo en Costa Rica va a aumentar de entre o sea estábamos en el 12% vamos a irnos entre un 25 a un 30% aquí va a haber gente que va a dar mal ¿por qué menciono esto? por una razón muy sencilla el próximo lunes llega ahí el propio ministro de salud señores ok pueden volver a abrir que si querés vamos nos pasíamos con esto si están esperando volver a tener las ventas que tenían antes por motivos de que no tengo la autorización no voy a decir el nombre del chef propietario de un restaurante que acababa de abrir que me decía Luis ¿cuánta gente se quedó sin empleo? ¿cuánta gente le redujeron el empleo? las deudas no paran lo que te están dando tanto como Marcel como empresario lo que le están dando es una moratoria le están diciendo no pague ahorita pero me paga yo no le perdono entonces para diciembre que es la época de los negocios en mayor cantidad de erogaciones porque vienen las ciudades sociales viene toda la vaina sirve a los impuestos municipales impuestos de sociedad toda esta vaina pues ahora van a tener que pagar las deudas entonces siento que es un momento bonito más bien para que los empresarios que estamos quedando y que queremos seguir adelante con esto nos unamos nos unamos y hagamos que la visión nuevamente se reencauce Marcelo y yo aquí hay que hacer la gastronomía tiene que ser Costa Rica tenemos que fortalecer la gastronomía propia tenemos que buscar alianzas para que un restaurante me compre al agricultor no a una cadena las grandes cadenas van a seguir viviendo somos los de abajo los pequeños los que hay que empezar a ayudar entonces empezar a generar todo ese tipo de encadenamiento comercial es lo que para mí es muy importante en este momento Marcelo decía algo muy simpático ahora y muy real va a comprar una piña y se encuentra una piña de exportación hay fronteras cerradas en todo el mundo la gente va a quedar con miedo inclusive de adquirir cosas de otro país de viajar a otro país mucha de la producción de nosotros antes nos castigaba y mandaban la piña de exportación para Europa mandaban el café de exportación para Japón eso se va a quedar aquí porque la economía mundial va a quedar con una grandísima grandísima huella se está hablando que la recesión económica que se está generando en estos momentos es la mayor de la historia moderna de la humanidad incluyendo la recesión económica de los 30 para Costa Rica puede ser peor que la recesión de los 80 Marcelo y yo si la revivimos yo con Andrés también señores si no nos unimos si no rescatamos para mi opinión personal si no rescatamos la gastronomía costarricense y las empresas los restaurantes que quedan no empiezan a trabajar un poquito más sobre esa línea y a visualizar un poquito también que ahora el mercado cambia no todo el mundo va a quedar con el mismo poder adquisitivo Marcelo yo creo que nos a ver está bien si muchas veces lo hemos conversado la gastronomía costarricense nosotros debemos preocuparnos por la gastronomía costarricense más que todo los productos los productos latinos los productos costarricense como tal debemos preocuparnos porque Costa Rica se debe ser reconocida a nivel mundial de lo que somos y no ser reconocido por no sé por un bife chorizo que no tengo nada en contra pero yo yo creo que no somos no somos 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 ticos pero con lo que está pasando a nivel nacional a nivel mundial yo creo que debemos empezar a preocuparnos como tú dices y pues yo creo que estaba mencionando anterior debemos preocuparnos por nosotros debemos preocuparnos por el pueblo el pueblo se tiene que preocupar nosotros debemos empezar a trabajar con lo que es local debemos trabajar con nuestro vecino hay que ir al panadero a la par no hay que ir a a este que vende pan congelado no hay que ir a al que se preocupa y que se le va que empieza a trabajar tres cuatro días antes para hacer una masa madre nacional que es muchísimo más de calidad que cualquier producto importado con montón de levaduras y montón de preservantes y lo que quieres a caja que venden una caja por 12 mil colones y que tiene 200 piezas adentro o sea donde comemos aire donde realmente no estamos saboreando lo que es ¿qué pasa con el pan la manita de Costa Rica? ¿te acuerdas de la manita? claro de la panadería delicioso se perdió ¿dónde está la manita? cuando yo llegué a Costa Rica los borrachos lo comíamos con paté y natilla a las tres de la mañana ¿cierto o no? y vamos a llegar cuando el panadero estaba sacando el pan más fresco que existía entonces yo creo que debemos empezar a ver lo que está pasando en nuestro pueblo qué está pasando con nuestro vecino apoyarlo al vecino y eso es lo que es la fortaleza de Costa Rica no tanto la comida costaricense debemos preocuparnos por la comida costaricense ¿sí? yo creo que eso es una etapa dos porque ya ahora eso era yo creo que cuando el mundo estaba abierto ¿no? yo creo que ahora debemos empezar a preocuparnos por nosotros para darte un ejemplo estamos en pura época de melón de mangos de mamón chino o sea todas esas cosechas que están justamente ya que era para la exportación ¿dónde va? si las fronteras están cerradas ¿por qué el automercado sigue vendiendo el mango a dos mil y algo el kilo? o sea por el amor de Dios si el mango lo están botando ¿por qué las cadenas grandes todavía? ¿por qué? porque ellos quieren seguir ganando dinero ellos quieren siguen comprando a intermediarios o sea tan siquiera ellos mismos se preocupan porque obviamente por logísticas hay logísticas complejas que un automercado como este o un Prismart o cualquier otro de esos negocios o sea trabajan con centro de producción con centro de acoplo con centro de compras y tienen que llegar a un cierto lugar hay todo un proceso de crédito y de pagos obviamente el pequeño agricultor le va a costar llegar al automercado y decirle te voy a dar 200 kilos de papa que fue mi cosecha y le van a mirar y decir no yo ocupo 50 mil kilos o sea si de lo contrario no puedes entrar pero nosotros en vez de ir al automercado a comprarle esto debemos ir a buscarlo nosotros mismos y ese es yo creo que el trabajo nuestro yo creo que esa es la unión que debemos hacer todos nosotros y preocuparnos por eso para apoyarnos y yo creo que el resto viene o sea el resto solito si no va a ser fácil el desempleo yo no sé si voy a volver a abrir todo mi negocio yo tengo 4 yo no sé qué va a pasar o sea tengo 20 personas prácticamente desempleadas yo entiendo yo también estoy sufriendo yo estoy viviendo un momento pero bueno yo creo que debemos preocuparnos por nuestra salud preocuparnos por nosotros mismos en este momento y yo creo que luego poco a poco las cosas van a venir pero ahorita yo creo que tenemos que empezar a ver el vecino hay que ayudar al vecino yo creo que eso es lo que nos queda ayudar al vecino la humanidad ha tenido bueno creo que ahora podríamos redefinir la globalización ¿verdad? porque vamos a seguir globalizados pero lo estamos viendo con el tema de suministros médicos en donde cada país está cerrando fronteras para poder tener sus propios suministros ¿verdad? claro entonces la globalización como ustedes mismos dicen vamos a tener un comportamiento país diferente recordamos desde la misma crisis en Grecia la del 2008 ha habido naciones que se han cerrado a las soluciones internacionales condenados por todos cerrados sin créditos y algunos casos han podido salir airosos mejor de lo que otras naciones con subsidios y demás no necesariamente es que tenemos que aplicarlo pero si hay ejemplos en donde cuando se ve hacia adentro ¿verdad? se logra valorar y se logra dinamizar de formas diferentes y buenas ¿cómo podría alguien en este momento acudir a la asociación sea o no asociado pero ¿cómo puede alguien en medio de este momento tan complicado buscar desde asesoría usos de bajo costo? ¿qué puede ofrecerle la asociación a alguien que diga bueno sí igual yo necesito volver a poner mi apertura de empanadas o de venta acá o alguien más grande pero necesito esa unidad ese empalancamiento esa asesoría ese acompañamiento ¿cómo se lo puede ayudar la asociación Marcelo? yo creo que a ver yo creo que como cualquier negocio la asociación es un negocio también también nosotros la asociación tuvimos que cerrar puertas ciertas no al 100% pero sí tuvimos que sostener porque todos los cursos que estuvimos dando se tuvieron que congelar obviamente no se pueden dar clases y la asociación pues se maneja pues maneja personal y en ese momento estamos trabajando a digamos en la parte mínima ¿no? obviamente en esta semana tenemos pues obviamente cierre por Semana Santa y la otra semana vamos a regresar seguramente a tres días por semana brindando apoyo a todas las personas y todo esto nosotros estamos pues atento a cualquier solicitud ayuda nosotros trasladamos la información a las personas que necesitan si alguien nos llama y ocupan algún profesional nosotros buscamos al profesional la asesoramos y le enviamos digamos le damos la información para que se acorte el camino ¿no? lamentablemente somos un intermediario en ese momento porque pues como cualquier empresa estamos en un nivel de recorte digamos temporal pero yo creo que todo el apoyo a cualquier cocinero no tiene que ser miembro no tiene que ser afiliado ni nada de esto solo ser cocinero él sí puede llamar lo podremos atender y si está nuestro apoyo nosotros le podemos brindar todo el apoyo del mundo también estamos llamando a todos los cocineros que nos unamos incluso yo traté de hacer una encuesta para todos los cocineros ahí estuvimos divulgando un poco esa encuesta porque queremos enviar una información al gobierno de decirle al Ministerio de Salud mira hay tantos cocineros en el mercado que han perdido sus labores qué podemos hacer qué hay que hacer qué se puede hacer para ayudar a todo este gremio porque con todos esos cierres de hoteles esos cierres de restaurantes de sodas de pequeños emprendedores de pequeños empresarios entonces a ver cuando vamos a regresar a la media normalidad no sé cuándo la mayoría de los hoteles no van a volver a tener 500 empleados o 400 empleados van a trabajar con el mínimo claro van a tener el mínimo entonces qué pasa con todo ese personal que está en la calle hablamos de de cocinero de bartender de saloneros de steward de misceláneos de carniceros de panaderos pasteleros o sea toda la rama de la hotelería prácticamente también va a estar en la calle entonces qué se va a hacer con esto no tengo respuesta en ese momento qué va a ser con tanta gente yo creo que muchas personas justamente yo estaba conversando con los presidentes de diferentes países a ver qué podemos hacer nosotros tenemos que reenfocar porque ahora con el COVID-19 vamos a tener el ministerio de salud ya envió un informe sobre sobre el manejo de la situación del COVID en los servicios gastronómicos pero yo creo que eso va a cambiar porque ahora ya la gente va a quedar en duda de cómo se va a manipular si sabemos que es por por el hablado por la saliva que se transmite la cocina ahora vamos a tener que empezar a trabajar con mascarillas vamos a tener que empezar a trabajar con procesos muy distintos tenemos que volver a darle la seguridad a la gente si usted quiere si tienes un restaurante tienes que volver a darle la seguridad a la gente por venir a tu restaurante asegurar que tu restaurante esté libre de esas cosas entonces esto va nos va a obligar a hacer muchos cambios y muchos de los cocineros de los meseros los bartenders seguramente van a buscar otra profesión otros otros tipos de empleo hay gente que van a tener dos o tres profesiones distintas porque porque hoteles va a haber pero empleo al 100% eso va a tomar su tiempo entonces mientras tanto que hacemos justamente estaba diciendo todas las clases de cocina porque antes nos hacían falta escuelas para generar cocineros en el mercado le dice ahora no hay trabajo ahora nos van a sobrar cocineros ahora nos va a sobrar cocineros entonces ¿qué pasa con la carrera gastronómica? ese es un excelente punto ¿qué pasa con la gastronómica? entonces ¿qué vamos a enseñar? ¿vamos a seguir enseñando lo mismo? no, tenemos que cambiar ¿a qué tenemos que cambiar? hay muchas cosas que cambiar en cómo ver en cómo en cómo analizar en cómo ver en cómo atender o sea la la gastronomía como tal o la hotelería como tal la visión va a cambiar a nivel mundial entonces las escuelas también tienen que cambiar rápidamente porque lo que vamos a formar ahora vamos a tener que formar gente mucho más especializada gente mucho más capacitada ¿por qué? porque la demanda va a ser tan fuerte tan fuerte que eso eso es un peligro también porque va a haber una prostitución de salarios porque a ver tanta tanta demanda y poca oferta ¿qué va a pasar? tal cocinero que ganaba no sé cuántos miles de dólares al mes yo no sé cómo y eso 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 afecta a la economía en general afecta a la gastronomía afecta sí eso ya se venía viviendo ¿verdad? en otros sectores ¿verdad? ya más saturados y que bueno que particularmente está golpeando mucho Luis si pudiéramos porque para eso estamos haciendo esto por un análisis ¿verdad? para ampliar oportunidades y demás ¿cuál es tu mensaje de hoy? ¿verdad? motivador para ese porque sabemos bien como ustedes mismos lo dicen y como tenemos conocimiento hay gente con grandes infraestructuras que a pesar de que cierren tienen equipos con todo y todo que rebuscan presupuestos pueden hacer para poder tener una estructura y levantarse en medio de pero si hay un sector más pequeño ¿verdad? que estos espacios le son como un bálsamo en medio ¿verdad? de un momento de sequedad y palabras de personas del sector de experiencia ¿verdad? que tienen contactos con diferentes vínculos y profesionales ese mensaje de cierre Luis para nuestra audiencia de conclusión de esta entrevista y que también pueda llenar nuestro corazón de motivación mira antes de dar el mensaje quiero dejar claro la gente tiene que entender algo y hablo de gente en general tanto el cliente como el empresario pequeño o grande el COVID no se acaba el día en que nos permitan salir a la calle esto es un virus es cíclico seguirá circulando alrededor del planeta por n cantidad de años a partir de ahora toda la población mundial en algún momento de contagiarse de esta enfermedad es un nuevo tipo de resfrío si lo quieren ver así Marcel decía las empresas ahora tienen que cambiar en su sistema de sanitización a la hora de elaborar los productos es ciertísimo señores tenemos algo muy interesante por delante esto tiene que cambiarnos como empresarios como emprendedores señores primero que nada mi mensaje mi gran mensaje sería el siguiente al menos desde la trinchera en la que yo estoy como la parte de comunicación gastronómica el medio de nosotros se compromete a abrir todos los espacios primero para que usted pueda anunciar sus productos de la manera de momento va a ser gratis ya más barato no podemos estamos creando o generando algún tipo de programa para apoyarlos en el mercadeo digital en la creación de imagen de marca en lo que es merchandising y lo vamos a hacer al más bajo costo y si podemos lo vamos a hacer porque la idea es engrandecer este sector vamos a seguir si Dios lo permite con el aval también de la ANCH de Marcel de su grupo vamos a seguir brindando capacitaciones creo que estas capacitaciones vamos a tener que cambiarlas y enfocarlas más a Costa Rica y esto no fue una idea mía eso es una idea de don Marcel que me dejó la idea de esto y me dijo Luis hay que darle vuelta a esto y enfocarnos más en Costa Rica ahora tenemos que unirnos tenemos que unirnos como microempresarios como empresarios el medio nuestro abierto totalmente abierto todo el que se quiera comunicar con nosotros se mete nada más a la página de bares y cafés nos manda un mensaje por privado y me comprometo personalmente a no más de 24 horas contactarme todos nuestros espacios van a quedar abiertos ya antes de esto ya veníamos pues trabajando algunas cosas de la mano de la Asociación Nacional de Chefs y de la World Chef International pues mi compromiso ahora también es el retomar hacer más bien esas alianzas para trasladarle a ese pequeño empresario la mayor cantidad de conocimiento y posibilidades para que pueda volver a reinventarse y a crecer en su evolución después de eso pues nada más pues como me dijo un amigo Antito de que empezáramos esta reunión quédate en casa si ven que Marcelo se está riendo fue porque quédense en casa esto va a pasar a algunos nos va a pasar más por encima que a otros porque la cuarentena no es la misma para todo el mundo lamentablemente pero cuenten con nosotros para ayudarlos en su recuperación de mi parte Dios les bendiga Marcel gracias por este espacio Andrés increíble Dios te bendiga y aquí estamos cuenten con nosotros como un aliado por favor y aquí vamos a estar para lo que podamos ayudarlos muchas gracias gracias Luis Marcel muchas gracias por acompañarnos gracias Andrés y gracias Luis nosotros estamos atentos en lo que podemos apoyar la Asociación Nacional de Chef estamos digamos en la apertura de cualquier apoyo que podemos hacerles yo creo que de esto todos vamos a salir no hay duda solamente el tiempo le dirá pero que vamos a salir vamos a salir de esto entonces ánimo ese es el momento reinventarse ese es el momento sacar provecho de del tiempo de pensar analizar y replantear absolutamente todo para que cuando esto vuelva a la normalidad estén preparados para poder afrontarlo yo creo que lo único que yo puedo decirles es consumimos local consumimos del vecino y que se queden en casa nada más cuídense y un abrazo para todos tenemos que viralizar las alianzas y concluyendo con esto es interesante ahora como estaba conversando antes de comenzar de que como profesor tengo uno de mis cursos en la en la latina es de mercadeo y estamos haciendo un los estudiantes un estudio de mercado sobre la ANCH entonces tenemos un encadenamiento verdad de aquí tres sectores técnicos nos unimos con bares y café para poder unificarnos y apoyarnos para poder apoyar al sector tenemos a la asociación y hasta otros estudiantes que están ahí por detrás y sabemos que hay mucha gente entonces tenemos que viralizar esa alianza y como lo dicen ustedes volver a ver al vecino apoyarnos entre nosotros que juntos sabemos de que reinventaremos hacia donde iremos muchas gracias luis muchas gracias de marcel gracias a ustedes por habernos acompañado con la entrevista hoy les esperamos mañana igual con una nueva entrevista en esta alianza que tenemos técnicos con bares y café y ya saben quédense en casa muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes